Ay, no te vayas, quédate, no ves que te necesito, prefieres que sea tu amante o quieres que sea tu amigo, a mi lo mismo me da, si así te puedo tener, no me importa la fraga, para llegar a donde, ay amor mío, no te vayas, procura tu comprente, que a un amante con locura, loco, 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 loco. Gracias.